Nicaragua aún requiere de mucho trabajo por hacer para implementar la movilidad eléctrica en la nación, explica la especialista en energía Patricia Rodríguez. La movilidad eléctrica quiere decir que vamos a utilizar vehículos que se muevan con electricidad, pero lo más importante es de dónde, cómo se genere esa electricidad. Entonces, lo mejor es que sea una electricidad generada con fuentes de energía renovable que los países tengan, ¿verdad? En el caso de Nicaragua tenemos un potencial enorme, por lo tanto, la movilidad eléctrica con fuentes de energía renovable sería lo mejor. Sin embargo, hay mucho, mucho que recorrer porque, digamos, no basta que vos traigas un vehículo eléctrico y ya, porque los vehículos eléctricos son caros, no cualquiera lo puede comprar, son mucho más caros que los vehículos convencionales a gasolina, diésel, por lo tanto, tiene que haber unos pasos para llegar a lograr esa movilidad eléctrica ordenadamente, como es tener una política energética que te defina cuáles van a ser los principios, la estrategia, los incentivos que tendrían los que puedan comprarse vehículos eléctricos, dependiendo de los precios que hayan, y luego pasas al marco regulatorio, es decir, van a haber importadores de vehículos, van a haber empresas privadas que puedan importarlo, qué precios van a dar, qué impuestos se van a pagar o se van a exonerar de impuestos para facilitar la compra. O sea, todo lleva un proceso. Expone que es necesario la elaboración de una estrategia real de implementación paulatina de estos nuevos mecanismos de energía renovable. Tenemos que ver la movilidad eléctrica, hacia qué modo de transporte se va a destinar al transporte colectivo, es decir, hay países que solo han hecho movilidad eléctrica hacia el transporte público de pasajeros, pero también los vehículos particulares se va a promover ese modo de transporte, habría que ver hacia dónde. A mí me parece que la prioridad debería ser el transporte colectivo. Uno, Nicaragua tiene un transporte colectivo deficiente. Es cierto, vinieron unos buses nuevos, pero la mayoría son buses ya antiguos. Están mal mantenidos, no cumplen con las emisiones de gases, con los niveles de emisiones de gases. Ya con la parte eléctrica, pues definitivamente las emisiones se van a ver en la generación, pero si promovemos la generación renovable y que se sigue incrementando, vamos a tener unos vehículos eléctricos libres de emisiones. Marcos Medina, Noticias 12.